Bueno, aprovecho que estoy en un lugar donde viene la gente a hacer estudios, descansos y bueno, como acá hay mucha gente de edad muy avanzada, los baños están especialmente hechos, mira, para que se puedan agarrar de acá, ¿ves? Y asientos para que se puedan sentar y se puedan bañar. Y todo para que puedan agarrarse fuerte. Y este es un asiento, mira, una buena idea, ¿no? Fabuloso. Si tienes a una persona anciana en tu casa, esto lo pliegas, ¿ves? Y queda pegado para otras personas lo pueden usar. ¿Qué tal? Acá hay otro. Para que se puedan coger fuerte de ahí. Es una buena idea. Y bueno, todo pulcro, limpio, siempre con papel higiénico. Mira, acá hay dos. Bolsas para el caso de que se está la pañal. Y más papel. Todo limpio, pulcro. Su jabón. Espejos. ¿Qué tal? ¿Más espejos? Como siempre te digo, ¡Aufíense! ¡Chis!